Feliz día, de nuevo reunido para compartir la buena noticia. Vamos a compartir la palabra del Señor. Lectura de la carta a los hebreos. Hermanos, todavía no han llegado ustedes a derramar su sangre en la lucha contra el pecado y ya se han olvidado de la exhortación que Dios les dirigió, como a hijos, diciendo, hijo mío, no desprecie la corrección del Señor, ni te desanime cuando te reprenda, porque el Señor corrige a los que ama y da azotes a los hijos predilectos. Soporten, pues, la corrección, porque Dios lo trata como a hijos. ¿Y qué padre hay que no corrija a sus hijos? Es cierto que de momento ninguna corrección nos causa alegría, sino más bien tristeza, pero después produce en lo que la recibieron fruto de paz y santidad. Por eso, robustezcan sus manos cansadas y sus rodillas vacilantes. Caminen por un camino plano para que el cojo ya no se tropiece, sino más bien se alivie. Esfuércense por estar en paz con todos y por aquella santificación sin la cual no es posible ver a Dios. Velen para que nadie se vea privado de la gracia de Dios, para que nadie sea como una planta amarga que hace daño y envenena a los demás. Palabra de Dios. El Señor es bueno, el Señor nos ama. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y no te olvides de sus beneficios. El Señor es bueno, el Señor nos ama. Como un padre es compasivo con sus hijos, así es compasivo el Señor con quien lo ama. Pues bien, sabe Él de lo que estamos hechos y de que somos barro no se olvida. El Señor es bueno, el Señor nos ama. El amor del Señor a quien lo teme es un amor eterno. Y entre aquellos que cumplen con su alianza, pasa de hijos a nietos su justicia. El Señor es bueno, el Señor nos ama. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga y la multitud que lo escuchaba, se preguntaba con asombro. ¿Dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? Que no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas, Simón. No viven aquí entre nosotros sus hermanas y estaban desconcertados. Pero Jesús le dijo, Todos honran a un profeta, menos lo de su tierra, sus parientes y lo de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro. Solo curó a algunos enfermos, imponiéndole las manos. Y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar a los pueblos vecinos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Llegó Jesús a su tierra en compañía de sus discípulos. En esa tierra donde Él creció. En esa tierra donde Él convivió. Donde Él tenía, su familia, tenía a sus amigos, a los cercanos. Que vieron a Jesús. Lo vieron crecer. Lo vieron convertirse en un adolescente, en un hombre. Y lo vieron trabajar junto con su papá adoptivo, José. Ahí en Nazaret, como carpintero. Todos conocían a Jesús. Y cuando llegó el momento en que Jesús bajó al río Jordán. Fue bautizado. Y comenzó su vida pública. Hizo los primeros milagros. Donde mucha gente fueron testigos de esos milagros. Y de una vez, la fama de Jesús comenzó a extenderse. En los diferentes lugares. Llegó también a Nazaret. Lo que Jesús había hecho en otros lugares. Y nos dice que estaba en Nazaret. Era día sábado. Y como era su costumbre. Fue al templo. Y se puso a enseñar en la sinagoga. Y la multitud de gente que lo escuchaba. Se preguntaba con asombro. ¿Dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría? Y ese poder de hacer milagros. Esa era la pregunta que se hacían los que estaban ahí presentes en la sinagoga. ¿De dónde le vino a ese hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene tanta sabiduría? Si nosotros lo conocemos. El primer enfoque sobre Jesús estuvo bien. ¿Ese hombre tiene sabiduría? ¿Hace milagros? ¿De dónde le viene ese poder? Era una pregunta. Ellos no lo sabían. Pero sabían de que aquel que era el amigo de muchos. Aquel que era familia. Sabía de parte de algunas personas del pueblo. Pues vieron y pensaron lo que tenía que pensar en entrada. Sabía que aquel hombre enseñaba con sabiduría. Sabía que aquel hombre tenía poder para hacer milagros. Pero ¿qué pasó? Luego perdieron la mirada en ese primer enfoque y se enfocaron en el segundo. Pero si lo conocemos, este es hijo del carpintero, es hijo de María. Aquí viven sus hermanos, aquí viven sus hermanas. Y estaban desconcertados. Y no querían o no quisieron aceptar a Jesús. No quisieron aceptar a Jesús en su corazón. Aunque habían escuchado lo que Jesús había hecho en otros lugares. Y también habían escuchado ellos mismos ese día en la sinagoga. Cómo aquel hombre enseñaba con firmeza. Cómo aquel hombre enseñaba con seguridad. Y por eso decían entre ellos, ¿de dónde le viene tanta sabiduría? Pero se dejaron llevar fue por otro tipo de emoción. Se dejaron llevar, es que lo conocemos, es que es el hijo del carpintero, es que es el hijo de María. Y perdieron totalmente el enfoque. Y nos dice Jesús que en ese lugar no hizo muchos milagros. No porque Jesús no pudiera, porque Jesús no necesita de nuestra fe para hacer milagros, para nada. Pero Jesús premia nuestra fe para Él manifestarse. Y ahí, en ese lugar, pues no hubo fe. En ese lugar no aceptaron a Jesús. Y por esa razón fue poco lo que Él hizo. Fue poco lo que Él hizo. Porque nos dice el mismo Jesús, con la vara que mide será medido. Si nosotros tenemos fe, Jesús se manifiesta en nuestra vida. Si no tenemos fe, Jesús no se manifiesta en nuestra vida. Si nosotros aceptamos a Jesús, Jesús se manifiesta en nuestra vida. Si aceptamos poco a Jesús, Jesús se manifiesta poco en nuestra vida. Porque Jesús se va a manifestar en nuestra vida dependiendo de la cabida que nosotros le estamos dando a Él. Porque Dios es un Dios respetuoso y no se quiere pasar, no se quiere pasar, no se quiere sobrepasar. Él solamente quiere asumir nuestro corazón dependiendo de la capacidad de corazón que nosotros le estamos dando a Él. Si le damos una parte muy pequeña de nuestro corazón a Jesús, esa parte muy pequeña es la que Jesús agarrará. Si le damos una parte, una porción un poco más grande, esa porción es la que Jesús agarrará. Pero si le damos todo el corazón, Jesús tomará todo nuestro corazón y acrecentará en nuestra vida un cambio rotundo interior. Porque dependiendo como nosotros nos donamos a Jesús, es también la respuesta que Jesús tendrá para nosotros. ¿El por qué? Porque como le dije, Él respeta nuestras decisiones. Él respeta nuestras decisiones. Eso sí, Él siempre dará el ciento por uno. Por eso es que el Señor nos invita, el Señor nos invita, dependiendo nuestra respuesta, pues también serán las bendiciones que Dios nos dará. Y a veces, muchos de nosotros confundimos muchas cosas, confundimos a veces muchas cosas. Hay personas que de repente practican la caridad, están practicando la caridad y la dejan de practicar. Dicen, no, pues eso fue voluntad de Dios. No, la voluntad de Dios es que seamos siempre caritativos. Esa fue la decisión que yo tomé, pero que de una manera, al estilo Poncio Pilato, me quiero lavar la mano, diciendo, eso es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, la voluntad de Dios para todos nosotros es que lo amemos de corazón y que amemos al prójimo como a sí mismo. Esa es la voluntad de Dios. Todo aquello que no vaya caminando por esas palabras de Jesús, ya no es la voluntad de Dios. Es nuestra voluntad que está siendo muy distinta a la voluntad de Dios. Pues la voluntad de los habitantes de Nazaret fue no aceptar a Jesús. Y por eso Jesús hizo pocos milagros. Si la voluntad del pueblo de Nazaret hubiese sido aceptar a Jesús, la cosa hubiese sido otra en Nazaret. Pues bien, ¿cuál es nuestra voluntad? Preguntémonos, ¿cuál es nuestra voluntad? Si nuestra voluntad es la voluntad del pueblo de Nazaret, Jesús se manifestará muy poco en nuestra vida. Pero si nuestra voluntad es donarnos, darnos nuestra vida a Jesús, Jesús se manifestará plenamente en nuestra vida. Pues bien, vamos a finalizar. Y como siempre, hermano de María, la Virgen, oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Cana te has cuenta cada día lo que yo necesito. Ruega Jesús por mí, cuídame siempre, no me deje nunca. No permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdeme a corregirme defectos que me alejan de Jesús. Y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo. Amén. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.